Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, fue trasladado la madrugada de este viernes desde el penal de Puentecillas en Guanajuato Capital hasta el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, mejor conocido como el penal del Altiplano en el Estado de México. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien señaló que el traslado será para que El Marro sea puesto a disposición de un juez federal por los delitos de delincuencia organizada y robo de combustible. El Marro, quien es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido el pasado domingo en el municipio de Juventino Rosas. Junto a él también fueron capturados cinco de sus colaboradores mientras mantenían privada de su libertad a una empresaria. Para darle continuación a las campañas para difundir las medidas sanitarias, esta mañana en el Parque Hidalgo la Dirección de Salud Municipal y la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 arrancaron con el reto masivo USA Cubrebocas para fomentar en la ciudadanía su uso. Con botargas, personas que entregaban volantes y cubrebocas en las esquinas del Boulevard Adolfo López Mateos y el Parque Hidalgo, los brigadistas ofrecían tanto a peatones, ciclistas, motociclistas como automovilistas, información sobre el correcto uso del cubrebocas. Para estas brigadas se utilizarán 60 unidades de salud y desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día se entregarán cubrebocas, se hará perifoneo y se entregarán trípticos. Las brigadas de búsqueda en Guanajuato tienen una larga tarea. De acuerdo con investigaciones que se realizan por académicos del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, así como de la organización Data Cívica, al menos se han identificado 109 fosas clandestinas en 29 municipios durante los últimos 10 años. Así lo expuso la representante en Guanajuato del colectivo Mariposa Buscando Corazones, Angélica Zamudio, quien participó ya en la primera jornada de búsqueda entre el lunes 3 y el martes 4 de agosto en el municipio de Uriangato, en la que lograron identificar restos óseos de personas. ¡Gracias! ¡Gracias!